Y ahora, presentamos el equipo 2020-2021 de los 16 veces campeones nacionales y 4 veces campeones del Caribe, los Leones del Escogido, su dirigente, Deb Jao. Bateando primero en el cantín izquierdo, Jazz McWhorpe. Bateando segundo en el campo corto, bienvenido al escogido, Wander Franco. Bateando tercero en la tercera base, Inhali. Bateando cuarto en la primera base, Ned Blow. Bateando quinto como bateador designado, el capitán, Wilkie Castillo. Bateando sexto en el jardín derecho, bienvenido al escogido, Julio Rodríguez. Bateando sexto en la segunda base, Juan Castillo. Bateando octavo en la receptoría, Tres Barreras. Y bateando noveno en el jardín central, Luis Liberato. El lanzador rapidor por los Leones, Kelsey Harmon. Cabas y caballeros, el equipo 2020-2021 de los Leones del Escogido. Y la madrina de los Leones del Escogido, la señorita Ana Micaela Ortiz Tolentino. Sabino. Arriba. De nuevo, el equipo 2020-2021 de Los Leones del Escogido. ¡Gracias!